La respuesta, que por la respuesta dubitativa me dijiste... ¿Tenés? Claro, es una historia larga. Bueno, como todas las historias de toda la historia. Una pareja muy antigua y que estamos separados hace mucho y que nunca me dijo... ¿Que tiene un niño? Claro, cuando nos separamos quedó embarazada y nunca me dijo que tenía un niño, así que... Hay que ir a buscarlo. Es un misterio. Sí. Hay que ir a buscarlo. Sí.